Mira a ver si nos puedes usar el... Es que está en la piso. Oh, ok, exactamente. Esta es mi... Perdón, no estoy haciendo nada. Esta es mi introducción y... I'm going to be really mixed up, también. Porque nada más tengo como 10 minutos. Esta es mi introducción y este... Básicamente explica todo lo que hemos aprendido en esta clase. Todo el tipo de doctrina. Comenzando, ah, you know, la Teología es el estudio de verdades fundamentales de las verdades escrituras ordenadas de manera sistemática subordenadas por temas en vez de por versículos y capítulos como estamos usando para que podamos entender la extensión de cada tema y lo que realmente abarca. Entonces... Entonces la bibliografía que es la escritura... La bibliología, sorry. Que es la escritura y dice que la Biblia es el libro más vendido, más famoso y más traducido en el mundo. Más importante es la Palabra de Dios, inspirada e infalible. Fue en forma de 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento y fue escrita por más de 40 actores diferentes por lo siempre de la creatividad y origen de Dios. Entonces... Van a notar que todas mis fotos estaban acompañadas de una canción. Porque todas... Porque todas las canciones yo las... Las asocio con ciertos temas. Entonces... Yo las tiene las canciones, pero... No tenemos tiempo para ponerlas así. Pero... Para la de la Biblia, tengo la de Estudia. Esta me ha sostenido. Si lo has escuchado. Que dice... Tempano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Y yo siempre sé esa canción con la Biblia porque dice... Tempano yo te buscaré. Yo me acercaré a ti. Y... Pues esa fue la canción que cuando estaba haciendo lo pensé en ella y pues esa fue la que pensé. Entonces... La teología que es la de Dios... Señal no la foto... La... 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 La teología de Dios. Dice... Dios es el creador del universo y todo lo que en él habita. Es un ser no creado. Un ser eterno al que se le conoce como la causa y manantial de todo lo bueno que existe. Su existencia es comprobada por la creación, su diseño, el diseño del universo de la naturaleza humana. Y la historia. Y lo conocemos porque... Porque a... La Biblia nunca trata de... 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 De comprobar su existencia. Sino que la... 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 La firma. La firma. Este... Muestrando la foto. Déjame ver el dibujo que no lo veo. Esta es... Esta es una foto que... Le vieron un CD que es todo acerca de Dios. Ah, ok. Entonces... Esta fue la foto que yo puse en la parte de atrás que dice Yo soy el que soy. Porque al final le preguntaron ¿Y quién fue el autor del CD? Y yo dijeron... Yo soy el que soy. Fue el autor del CD. Entonces la canción que usted para esta fue ¿Por quién eres tú? Porque hay una parte donde habla de los nombres. Dice Giovanni, sí. Amén. Tú eres tu peleas por mí. Jehová Jireh. Tú eres quien provee Jehová. Jehová. Saló mi príncipe de paz. Y esa fue mi favorita. Porque yo tengo que usar esa canción. No, no. Entonces... La próxima fue... La angiología. Esos seres creados hechos de la nada por nuestro Dios omnipotente. Conocemos que existencia precede la del hombre. Y que pasada rebelión en el cielo llevada a cabo por... El que una vez fuera el ángel principal, Lucifer. Se hizo una división entre los ángeles y los ángeles caídos. Los ángeles malos son ángeles malos. Cada ángel tiene sus rangos. Por ejemplo, los ángeles, los seracines. Que no me llamo el ángel. Es Miguel. Entonces... Tienen los seracines. Este... Y los querubines. Y el ángel de Jehová, que realmente es la... La... El mismo hijo de Dios. Entonces, para estas... La canción que yo voy a usar era... Estaba pensando yo cuál iba a comenzar. Y la canción que hice fue... La acción de Ángeles de Fosforito. Que dice... Ángeles entraron a la habitación. Ángeles vuelan. Y el ángeles comenzó. Me entregaron una alfa. Y yo ya estoy sonando bajo la acción de los ángeles. Aleluya. Amén. Y esa fue mi canción. Y dije, esa va a comenzar. Y este ángelito me gustó porque dice... Gloria en el... En exceso... Que suelo un poquito más para ver la foto. Así. Que se salen, ¿verdad? Sí. Ok. Dice... Gloria... Gloria en exceso de Dios. Que significa la gloria de Dios. Entonces... Los ángelitos que usé... Los ángeles que van a ser... Ornament. Que son de los árboles de Navidad. Y hay una razón. No fue que porque en medio... Es que... Cuando estábamos comprando el ángeles de Navidad. Había una señora que estaba diciendo que la Navidad no era acerca de Cristo. Entonces cuando yo vi ese dije... ¿Tengo que usar este proyecto? Porque es interesante que queremos... Separar Dios de la Navidad. Y sin embargo... Todo lo que usamos para representar la Navidad. Es completamente y absolutamente relacionado con Dios. Amén. Entonces la antropología que... Hombre... Este... La Biblia lo denomina como la creación especial. Que a diferencia de las otras criaturas. Y flores fue criado a imagen que me hace de Dios. Durante esos años otras teorías han querido robar la distinción del hombre. La evolución entre otros. Pero conocemos que el hombre está coronado... Es la corona de la creación. Y está destinado a ser quien... Quien proteja... Este... Los demás inferiores. Y la razón para entonces... Estas dos... Es porque esta... Es parte de... Esto es un... Pequeño... De... Parte del... Y esta es una parte donde dicen que... Que... Que es una reflexión. Que Dios toca y se hace el hombre. Entonces... Este... Este... Lo vi la primera vez en mi casa de antropología. Y esa es del hombre... De... Hecho de barro. De polvo. Ya... Completamente. Entonces... Esta es... Arbatología del pecado. El vocablo mencionado más comúnmente en la Biblia para definir el pecado se traduce como... Ejar al blanco. Otras traducciones de palabras que se refieren al mismo son... Perversidad, mal y torcedura. Tanto la historia como la concepción del hombre asestiva más a la existencia del pecado. Y el pecado es lo que primordialmente separa al hombre de la completa intimidad con Dios. Y fue orquestado completamente por Satanás para... Para impedirnos que podamos tener una... Una conexión completa. Mmm. Entonces las dos... Las dos que yo escogí fueron... Este... Una foto que tiene la serpiente con la manzana que realmente se cree que es un higo pero... Es de su madre. Entonces... Que es pecado. Y esta foto que me gustó mucho porque fue parte de una campaña de... 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 De suicidio. Ok. Que dice... Ah... El pecado es atentar contra tu propia vida. Porque... Muchas veces pensamos que el pecado son cuestas pequeñas pero realmente... Tú te estás matando tú mismo en tu vida espiritual y posiblemente puede tener un efecto también en tu vida física. Entonces que más la paga del pecado es muerte. Porque... Pues eso... Pues cuando yo vi esa campaña... Que vencer. Mmm. Entonces la cristología que es... Que acerca del Señor Jesucristo. Jesucristo es el coderín morado. Segunda parte de la Trinidad. Rey de Reyes. Señor de señores. Quien murió en la cruz para redimir los pecados de la humanidad. Y llevó consigo cautivo a la cautividad. Venciendo la muerte al resultar el tercer día. Su naturaleza completamente hombre y completamente Dios. Y se le conoce como el Hijo de Dios. Que identifica a su Deidad. La palabra. Que identifica su pre-existencia y actividad divina. Y... Señor. Que identifica su soberanía. Hijo del hombre. Que identifica su humanidad. Entonces hay más información para... Vamos a tener un tiempo. Entonces... Este... Este fue un ejemplo que tiene mi jefa. Y no me la quería dar. Si tuve que... Que hacerla yo misma. Pero dice... El amor que escribe Jesús. Y yo dije... Ah pues lo voy a dar el huevo. Que no me la quería dar. Este... Y la canción que yo escogí... Se llama... Este Jesús. De Marco Llaredes. Que dice... Como la miel te destila el panal. Así es tu nombre entre mis labios. Para mí eres el lirio más hermoso de los valles. Eres la rosa de Sarón para mí. Jesús. Jesús. Tú ser tu nombre para mí. Amén. Sí. Para mí eres la canción también. Entonces... Esta es la expiación. Expiación es una palabra que... Esta es mi favorita para yo. Porque... Encontré mi información en esta. Y dice... Expiación es la palabra que tiene su origen etimológico en el latín en el término expiación. Conformado por los siguientes componentes. El prefijo ex. Que puede traducirse como hacia afuera. El vocablo puse. Que es equivalente a piadoso. Y finalmente el sufijo sion. Que viene a indicar acción y efecto. Me encanta sacar esa palabra. Porque la última parte dice que tiene que ser una acción. Y cuando educar el significado de ese final. Tiene que ser una acción consciente. Que por eso es que... Leemos que el sacrificio del Nuevo Testamento fue más poderoso que el Antiguo Testamento. Porque fue consciente. Fue completamente... Y no... A propósito. No fue un animal que nos portaron. Sino... Alguien que se predestinó. Por amor. Y esa es mi parte. Esa es la foto que escogí. De hecho. Dice... No fueron los clavos los que te detuvieron en la cruz. Sino el inmenso amor hacia mí. Y es un clavo formado en corazón. Y la foto que yo escogí... Y la canción que escogí para esta parte fue... Presurrection Power. O el poder de tu victoria. Y habla de que... Y nos aplaudan hoy. Pueblo es todo. Gritar al Señor. Aplaudan hoy. Pueblo es todo. Gritar. Fue el poder de tu victoria. Entonces... Habla sobre... La que... Él se... 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 Por eso... Entonces... La próxima es la salvación. O la esoterología. Se enseñó Jesús con su muerte expiratoria, compró la salvación del hombre. Pero para acceder a la misma es necesario que el hombre se arrepienta y procese su fe. Una vez el arrepentimiento sí se lo toma lugar, el hombre deberá separarse totalmente del pecado y allegarse a Dios. La salvación tiene tres aspectos principales. La justificación, regeneración y santificación. Y la parte que quiero enfatizar en esta parte es sobre la justificación. Que este... Me encanta porque es algo que... Que va más allá del perdón. Que va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Que es simplemente decidir este... Perdonar algo. Lo vamos a olvidar por ahora. Pero la justificación. Toda una persona que es culpable y lo convierte en un hombre justo. Es comenzar de nuevo. Es cero. No es usted un antecedente, es tener una nueva historia. Y eso a mí... Eso me encanta. Me encanta esa palabra. Entonces las dos que escogí... La salvación dice... A través de Jesucristo recibimos el don de la vida eterna. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro salvador. Y esta me gustó porque... Esto es parte de una... De un Youth Center. Este... Que tienen online. Y siempre tiene esta misma flecha. Los caminos. Todos los caminos. Y esta me gustó porque dice Jesús... El único camino a la salvación. Amén. Entonces... La iglesia dice... La palabra iglesia proviene del vocablo... Iglesia que significa asamblea de llamados. La iglesia se refiere también a todos cuerpos de cristianos en una ciudad, una congregación y todos los creyentes del mundo. La obra de la iglesia es predicar la salvación, proporcionar medios de adoración, comunión y fraternidad entre manos. Y sostenerlos moralmente. Entonces... Ah... Yo escogí esta... Había mucho gusto de iglesia. Pero yo escogí esta. Porque tiene a la familia entera adentro. Y este... Pues yo soy de una iglesia. Que... Que es bien basada en la familia. Y el sacerdote está aquí en el medio. Que es el sacerdote de la casa. Y me gusta porque está el papá, la mamá y los niños al lado. Y es porque... Y es porque... Y no... Por supuesto, estoy de la casa. Pero también la mujer que su ayuda, Idoña, está junto con... En el centro, justo bajo la cruz. No sé por qué, pero eso me encanta. Entonces... La canción este que escogí para la iglesia es la de... Yo quiero una iglesia. No se te escucha a dónde. Ya. Yo quiero una iglesia que sea del herido, que rompa cadenas, libertad cautivo. Que acabe la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinda esperanza al alma que está. Yo quiero una iglesia que sea herida de la humanidad. Amén. Entonces esta es la de... Neumatología que en el Espíritu Santo... Ustedes a través de escrituras describan al Espíritu Santo como parte... Impresivible de la Trinidad. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Cristo. El Consolador. El Paracleto que Jesús dejó a su partida y guía moral del hombre. Su personalidad está definida como intelectual, voluntariosa y sensible. Y este... Y hay muchas cosas más... Ay, mi ticho lo está moviendo. Y... Y... That's good. Este... Y otra vez puse este... Uno de mis ornaments. Porque cuando estaba poniendo el árbol también estaba pensando... Y no... Que bueno... Que bueno para la gente que quiere decir que es X-mas y no Christmas. Cuando sabemos que todo lo que tiene que ver con la Navidad tiene un significado bíblico. Amén. Y este es... El que escogí es una... 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 Una mariposa. Una... Una paloma. Thank you. Una paloma. Y dice... Ven Espíritu Santo. Y está descendiendo. Y se conecta directamente con la canción que escogí. Que es Espíritu Santo Ven. De Barac. Amén. Y dice... Ven, ven, ven Espíritu Santo. Ven y llena este lugar. Cuando tu gloria defiende un lugar. Toda la tierra tiene que adorar. Rescitan los muertos y salen enfermos por tu poder. Y esa es mi canción. En otro lado. Este... Entonces... La sanidad divina. Dice... El don de la sanidad es conocido como el único visible don que Dios confió a sus apóstoles y que continuó en la iglesia mucho después del final de su vida. Ya que era la única medicina que la iglesia cristiana tenía visible hasta que lo perdió por la incredulidad. Entonces... Hay más información para ver. Y escogí esto específicamente porque si se acuerdan hablamos como este tiene un origen en la Biblia. Y... Los dos tienen que haber conductores porque por supuesto es la sanidad pero porque Dios es... Jesús es el... El doctor por excelencia. Y la canción que escogí se llama Sáname de Ani Puello. Y dice... Te buscaba enfermo y herido. Por mis llagas tristes y abatidos. Mi dolor se notaba en las puertas de la gran ciudad. Escuché que estabas pasando y con miedo me fui acercando. Me miras que estuviste de mi compasión. Y muy tierno oí que tu voz preguntó que quieres que haga yo. Sáname. Escuchen esa canción. Vienesla. Y la última. Es los acontecimientos finales. Hice los acontecimientos... Este... Y habla básicamente de todo lo que va a suceder en la tierra. Este... Dice los acontecimientos que culminan la vida como la conocemos marcan el principio de los acontecimientos del final. Primeramente la segunda vida de Cristo. La actividad del anticristo de la tierra. La muerte física que separa el alma del cuerpo e introducir al hombre a un mundo invisible. La resurrección de los justos para alinar con Jesús sobre la tierra en la Nueva Jerusalén. Para los salvos sólo hay una muerte ya que espera la venida de Cristo para ser suscitados. Importante que existen varias doctrinas erradas sobre la existencia de diferentes lugares como el volatorio y el limbo. Pero reconocemos que estaremos irnos durmiendo para disfrutar con Cristo cuando él llegue. Y más información. Entonces, la foto que escogí fue la de los cuatro... Caballos. 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 Y es porque también se trata de la canción que escogí. Y la canción... Si se acuerdan, cuando estábamos estudiando con el Madre Lilian, ella nos enseñó sobre el digno de esa tal... de abrir el libro y esa tal de los sellos sólo de ser. Pues yo me di cuenta que tenemos una canción que siempre cantamos que se llama El Extraordinario. Que hice otra parte y cuando la volví a leer, me di cuenta que todo tiene más sentido. Dice... Ha pagado el precio por mis pecados, traicionado, traspasado, crucificado. El rey desfujado de gloria en un cuerpo mortal para hacerme inmortal. Su gloria trasciende lo que es natural. Sus ojos son fuego, consumen el mal. En sus muslos está escrito que él es el rey de reyes, señor de señores. Adorar al poder de Dios, exaltar al poder de Dios, digno de abrir el libro y de estar los sellos sólo de ser. Amén. 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 Amén.